Hola. Hola, somos Tatiana y Mariana de Fiesta Linda. Hoy vamos a hacer un video muy especial de cómo hacer una fiesta en casa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a mirar qué tenemos en casa, porque vamos a definir un tema. Van a recorrer su casa, van a mirar qué juguetes tienen de los niños, qué objetos decorativos, qué libros, para que puedan elegir y diseñar como más tranquilos. Bueno, nosotros vamos a trabajar con una cortina que le regalaron, que tiene imágenes de París, y también con una Torre Eiffel que tenía en el cuarto. Esta es la Torre de París. Esta es la Torre que Mariana tenía donde le hacíamos el seguimiento al crecimiento, pero antes, como la teníamos enrollada, le dimos una base blanca y ya vamos a definir después los colores. Luego de elegir el tema y de ustedes revisar lo que tienen en casa, van a definir una paleta de colores. Nosotros, pues, ya con los colores que tiene la cortina, que son bastantes, tiene los colores secundarios, tiene naranjado, tiene murado, tiene verde y también tiene rosado. Esos son los colores con los que nosotros vamos a trabajar y adicionar a ese dorado. Ya han definido dos cosas. Uno, el tema, y dos, los colores. Vamos a decidir nuestro fondo. Es que vamos a colgar la cortina. El de ustedes también puede ser una cortina. También podrían utilizar los manteles que las mamás guardan, esos manteles de plástico. Sí. O también pueden cortar figuras, por ejemplo, estrellas, o corazones, o arcoíris, o flores. Y los distribuyen en la pared. Eso le da mucha alegría. Lo importante es que sea una fiesta linda. Estos van a ser los dibujos de nuestra fiesta chic. Esta cortina es de París y acaba de tener todos los ingredientes que necesitamos para que se vea muy chic. Ya tenemos nuestro fondo listo y ya vamos para el movimiento. Entonces, vamos a buscar alguna mesa o alguna cosa que tengamos donde vayamos a poner todo lo de la fiesta. Y nosotras dos vamos a usar un cambiador para poner todo. Perfecto, se encuentra en mesas auxiliares, diferentes tamaños, diferentes formas. Viene súper bien, es muy actual. Nosotras para ponernos el reto, porque la verdad no tengo ese tipo de mesas, vamos a utilizar el que era el cambiador de Mariana, que es donde ahora guarda los juguetes. Aquí ya pusimos nuestro módulo donde vamos a poner todas las cosas de la fiesta. Y también pusimos el tapete. Bueno, ya vamos para el quinto punto. El quinto punto es el soporte. El soporte donde vamos a poner las... La torta. La torta y las cosas decorativas. Pero como dice mi mamá. Todas las cosas decorativas no pueden ir a la misma altura porque se ve muy aburrido. En este punto se van a ayudar mucho de... En la cocina van a encontrar bastantes cosas que le van a servir. Ya les voy a dar un ejemplo de lo que pueden hacer para crear sus bases. Vamos a realizar bases para que juguemos con las alturas. Entonces pueden utilizar bancos. También pueden utilizar libros. Le ponen una... Una cartulina encima que los proteja y que sea del color que ustedes tengan en su gama de colores. En su paleta de colores. También pueden usar combinaciones de vasos con platos. Eh... Pueden ser de vidrio. En este caso pues, como es de Mariana, lo voy a hacer con vasos de plástico. Aquí lo voy a levantar para que lo puedan ver. Este es otro tipo de base. La voy a usar con este plato. El plato. El plato. El plato. El plato. También pueden usar cajas. Las forran. Y las ponen así o así. Y aquí tienen... Pueden poner aquí y encima algo. Deben ser muy creativos con esto. Recipientes transparentes. Se llenan de globos. Y se ponen. Entonces hay muchas opciones, sean muy observadores Todos estos elementos les pueden ayudar para que su mesa se vea más interesante Bueno y por último vamos a pensar en los dulces que vamos a poner y en los objetos decorativos Yo con Mariana hice un ejercicio, el tema era París Entonces palabras que nos vinieran a la mente con París Moda, la expresión olala, chic, que fue la que más le sonó a Mariana Entonces todo lo que buscaba era chic, pues chic infantil Me trajo entonces para decorar esta tetera, este vaso También está este perfume que le quité el envoltorio y le diseñé una falda Este rollito donde venía la cinta la vamos a poner aquí y me queda súper bien para el tema Otra idea que les voy a dar es un portarretrato Le puse una hoja rosada y con las letras que tienen los niños Lo voy a escribir París Es muy sencillo y se ve muy lindo También tengo collares y cositas, detallitos Ella también tiene este libro Que me parece muy pertinente Vamos a ver si queda bien No todo lo tienen que poner, tienen que ser también muy selectivos Espero que el video les haya servido, les haya aportado ideas Cualquier comentario, me escriben Que yo les estaré respondiendo Si les gustó el video, recuerden darle me gusta Hasta luego